Una de las voluntades del equipo de gobierno municipal es acabar con los problemas de contaminación acústica en el centro de la ciudad. Para ello se ha convocado la primera reunión de la Mesa del Ruido, que ha citado en un mismo espacio a los distintos agentes implicados en la problemática, vecinos, hosteleros y los almerienses que disfrutan de la noche. La idea es revisar la legislación actual en esta materia y tomar de manera consensuada las medidas oportunas. Se trata de intentar conciliar el derecho que tienen los empresarios a ejercer su actividad, a ganarse la vida, a crear puestos de trabajo, a crear riqueza y a hacer de Almería una ciudad atractiva también de cara al turismo. Por supuesto el derecho que tienen los almerienses de disfrutar y de pasárselo bien, teniendo una oferta de hostelería principalmente de las mejores de España, como es el caso de nuestra ciudad. Pero por supuesto hay un derecho irrenunciable y del que el ayuntamiento debe salvaguardar, que es el derecho a descansar y el derecho a dormir que tienen los vecinos que viven principalmente en las zonas saturadas por bares, por discotecas o por locales con terrazas. La actual ordenanza de ruido de Almería data de 1998, por lo que el alcalde no descarta que haya que modificarla. Además, Fernández Pacheco asegura que tiene la intención de abordar otros temas, como la ordenanza de terrazas e iniciativas que impliquen a la policía local en una mejora de la tranquilidad y seguridad del ocio nocturno.